Bueno, nosotros mientras antes podamos poner una oferta sobre la mesa, nuestra voluntad es hacerlo, esa es la voluntad del gobierno. Allí aclarar que esa oferta nunca es una oferta puramente unilateral, sino que se va construyendo con los dirigentes gremiales, porque ese es el objetivo de la negociación colectiva, de forma tal que en la medida que podamos ir avanzando en el trabajo que tenemos previsto a partir de... o en lo inmediato, la oferta se va a poner sobre la mesa. Los gremios han deslizado que en función de las estimaciones y proyecciones que se están haciendo para todo lo que va a ser el año, el año debería cerrar con una mejora de entre un 30-40% de aquí a diciembre. ¿Es exagerado hablar de este número? Yo no quiero poner números porque el trabajo lo tenemos que hacer, lo estamos haciendo con los gremios de la Administración Central y lo vamos a empezar a hacer con los gremios del sector docente. me parece una imprudencia hablar de números cuando no tenemos certezas todavía de cuál va a ser el fruto o el resultado del intercambio. Allí me parece que tenemos que dejar avanzar un poco los días y el trabajo que tenemos previsto como para poder empezar a delinear alguna alternativa numérica. Hablemos entonces de los criterios. ¿Cómo se manejaría el tema de la mejora salarial de manera progresiva, un porcentaje mes a mes? Bueno, allí, digamos, tampoco tenemos definición en el marco de lo que son las paritarias que en el sector público son paritarias libres en el sentido de poder introducir todos los criterios. Hay un criterio que ya lo hemos tomado desde el 2020 en adelante que era el de acuerdos y revisión, digamos. Me parece que hoy sería... En función de los pocos meses que restan para terminar el año. Por eso uno imagina difícil la revisión, salvo que quede una paritaria permanentemente abierta. No, se puede plantear, digamos... Está claro que en los contextos inflacionarios altos, las estrategias empiezan, digamos, si se quiere, a tener otra velocidad en lo que tiene que ver con los cambios o con las alternativas. Digamos, se puede pensar también en un esquema en el que antes de fin de año volvamos a tener una revisión, digamos. Y digo esto de acuerdo y revisión, digamos, no porque sea algo nuevo, sino porque es algo que ya lo probamos y lo convenimos en numerosas oportunidades desde el 2020 a esta parte, ¿no? Descuento de días. ¿El gobierno ratifica su decisión? Pese a que también en este caso los docentes han dicho, bueno, lo mejor para negociar sería quitar eso del medio. Bueno, a ver, allí el gobierno tomó una decisión que es la que comunicó oportunamente y es la decisión que hoy se mantiene. Los gremios han incorporado el tema, como han incorporado otras cuestiones a la discusión paritaria, tendrán un tratamiento global. Pero hoy la decisión del gobierno es la que se comunicó oportunamente. Por último, el hecho de no tener una referencia nacional, porque aquella reunión de la que se había hablado con la CGT y los empresarios finalmente no se hizo, ¿complica también a la hora de que la provincia tenga que dar su número? A ver, vamos a tener que ir virando lo que sucede en otras provincias que están haciendo lo mismo que nosotros en este momento. Hoy, digamos, aquella referencia nacional que esperaba, no la tenemos, con lo cual tampoco sé si la vamos a tener en lo inmediato. Entonces vamos a tener que ir mirando también un poco lo que se va acordando en el resto de las provincias. Bueno, Sergio, este es el panorama. No hay referencia nacional. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en paro y se le preguntaba a Perotti por qué no convocaba, él decía, bueno, porque tenemos que esperar a ver qué pasa con la Nación, que se clarifique la situación, que se discuta entre empresarios, CGT, cómo se va a llegar.